¡Suscríbete al canal! ¡No tienes por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, padre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No estoy listo! ¡Atento, padre! ¡Esto es todo un desastre! ¡Ahora sí! ¡Cambiando! ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¡Cambiando! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Estás bien, hermano? ¡Arrumba! ¡Ya casi está! ¡No, arriba! ¡No, arriba! ¡No, arriba! ¡No! ¡Vamos! ¿Eso es todo, pues? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Va todo bien por ahí? ¡No! ¡Atencio, padre! ¡Eso ha debido de doler! ¡Padre! ¡Padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! ¡Atención! ¡No existe, hermano! ¡Atención! 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 ¡Hermano, no! ¿Cómo que vamos allá? ¡Atento, padre! ¡Atento! ¡Quidado! ¡Puido! ¡Puido! ¡No! ¡Siguido! ¡Puido! ¡Puido! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuando quieras! ¡El enfermo tiene totalidad! ¡Cuidado! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Padre, levántate! ¡Cuidado, madre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Atención! ¡Cuidado, padre! ¡Atención! 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 ¡Cuidado, padre! ¡Atención! 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 Me habéis liberado de mi forma corrupta. Tenéis mi eterna gratitud. Pero mis hermanas siguen atrapadas. Tomad mi yelmo, buscadlas, liberadlas. El destino de las Valkirias depende de vosotros. El destino de las Valkirias. Parece muy importante. Eso por decirlo finamente, amigo. ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta, pero no tiene respuesta fácil. Sé más que la mayoría, pero casi toda su historia está envuelta en secretos. Mi experiencia con las Valkirias acaba conmigo preso. Estás esquivando la pregunta a cabeza. Como he dicho, hermano, es complicado. No sé por qué se han convertido en esas criaturas miserables, pero quizá si liberamos algunas más... ¿Que luchemos contra esas cosas? El destino de las Valkirias, chaval. No hay una empresa más digna. Será peligroso. Bueno, eso no te ha detenido nunca, ¿no? Ese es el espíritu. No hay una empresa más detenido. Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, ya me siento mejor Solo necesitaba descansar ¿A dónde vamos ahora? Ahora que tenemos el cincel del gigante Hay que buscar la runa que sirve para viajar a Jotunheim Y grabarla en la entrada especial de la cumbre Para viajar a la tierra de los gigantes ¿No la conoces? Pues no Pero la serpiente mencionó que los gigantes le confiaron el secreto a Tierno ¿Tierno está muerto? Sí, pero la cámara oculta está muy a mano Las puertas están bajo el templo Sumergidas en el lago durante generaciones hasta que la serpiente se movió Allí encontraremos la legendaria runa negra de Jotunheim También podríamos explorar un poco más Ya tenemos el cincel y esa cámara no se va a mover Sería una pena desperdiciar la barca Ya veremos, chico No puedo creer que Odín y Freya estuvieran casados El amor y el odio están más entrelazados de lo que te imaginas Por ejemplo, Odín o... ...a los gigantes y estos le odian a él Pero la madre de Thor era la gigante Fjörgün A quien Odín amaba ¿Thor es mitad dios mitad gigante? ¡Qué raro! Tras la muerte de Fjörgün Odín pasó mucho tiempo en soledad Y al avanzar la guerra contra los Vanir Comprendí lo que quería de verdad Y tras... ...muchos esfuerzos Freya aceptó Durante un tiempo la cosa fue bien Él se mostraba feliz y parecía interesado en hacerla feliz Le concedió tantos caprichos que apenas pudo recordarlos todos La paz se mantuvo y creí que la cosa había funcionado mejor de lo que esperaba Pero al final el auténtico Odín volvió a resurgir Se ganó la confianza de Freya y ella le enseñó un poco de su magia Vanir Algo de lo que seguro se arrepiente hoy en día Y por desgracia, a pesar de los esfuerzos del sabio consejero para convencerlo de que solo podía... La cámara de Tyr está tras la cerradura mágica La entrada a la cámara de Tyr está al final de estas escaleras Por si te parece buen momento para ir a por la runa negra Y ya está! ¡Gracias! 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 Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote. Si eres listo, lo encontrarás. Cuando quieras. ¡Gracias! 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 No puedo creer que estemos en la cámara de Tyr. Otro más de esos. Es Tyr, pero... falta el panel central. Oye, pensaba que Tyr era un dios, no un gigante. Sí, pero todos le querían, incluso los gigantes. Fue el único al que concedieron el don de su visión especial, aparte de mí. ¡Eh! ¿Habrán dejado los gigantes un tríptico sobre mí también? y... ¿Habrán? ¡Habrán! 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 Adelante. Pues, ven y mira. Te voy a enseñar cómo se lee esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Deja que yo te enseñe algo. Atreus. Venga. Sabes hablarlo. No será tan difícil leerlo. Yo ya sé leer, chico. Pero no esta lengua. Ya tienes la mitad hecha. Bueno, las runas representan cosas distintas. Dioses, animales y otras... Oh, ¿voy muy rápido? Lo siento, yo... No es eso. ¿No hueles a algo? Es cierto. Huele a... ¿Lluvia? Lo arruinaste todo. Yo gané ese maldito martillo. Pero ahora, todo el mundo pensará que solo lo tengo porque Magni no está... Seré el hazme reír. Pero si te pato... Nadie se renda de mí. ¡No! ¡Bruma! ¡Rentrocede! ¡Sí, te eres tonto! ¿Se lo debes a tu padre o a tu madre? Es estúpida y fea. ¡Cállate! ¡Tú no sabes nada sobre mi madre! Eso es cierto. Pero a ti voy a conocerte muy bien. Porque vas a ser mi nuevo hermano. Y eso será en cuanto más de a tu padre. ¡Basta ya! ¡Vaya! Parece que lo he roto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Eso es perfecto! ¡Para mi nombre! ¡Para mi nombre! ¡Adelante! Pues, ven y mira. Te voy a enseñar cómo se lee esto. Eso no es necesar. Me has enseñado mucho. Deja que yo te enseñe algo. Atreus. Venga. Sabes hablarlo. No será tan difícil leerlo. Yo ya sé leer, chico. Pero no esta lengua. Ya tienes la mitad hecha. Bueno, las runas representan cosas distintas. Dioses, animales... Espera. Oh, ¿voy muy rápido? Lo siento, yo... No es eso. ¿No hueles a algo? Es cierto. Huele a... ¿Lluvia? Lo arruinaste de todo. Yo gané ese maldito martillo. Pero ahora... Todo el mundo pensará que solo lo tengo porque Magni no está. Seré el hazme reír. Pero si te mato... Nadie se renda de mí. ¡No! ¡Ruma! ¡Rentrocedre! ¡Sí, te eres tonto! ¿Se lo debes a tu padre o a tu madre? ¿Es estúpida y fea? ¡Cállate! ¡Tú no sabes nada sobre mi madre! Eso es cierto. Pero a ti voy a conocerte muy bien. Porque vas a ser mi nuevo hermano. Y eso será en cuanto más y a tu padre. ¡Hasta ya! ¡Vaya! Parece que lo he roto. ¡Ja, ja, 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 ja! Retorcele. ¡Ah! 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 ¡Esto no ha acabado! Hermano, el chico. Atreus. Debes llevarlo con Freya. Rápido, no hay otra opción. Usa la barca. Freya no está lejos. ¡Gracias! ¡Gracias! Quien puede curarlo es Xenia. ¿Qué le está pasando? He visto que en los mortales los conflictos mentales se expresan como afecciones físicas. Nunca lo vi en un dios, pero en un dios que se cree mortal. Solo puedo imaginar. Ya casi estamos. ¡Gracias! ¿Alguien llamó a la serpiente? Sí. La fiebre aumenta. Está temblando. Es grave. Hay que apresurarse. ¡Freya! ¡Abre la puerta! ¡Te necesitamos! ¡Es que no me oyes! ¡Es urgente! Sigo siendo una diosa. Vete de aquí. El chico está enfermo. ¡Freya! Ayúdalo. Adelante. Esta no es una enfermedad corriente. Es su verdadera naturaleza. ¡Tu naturaleza! Que lucha en su interior. ¿Yo le he hecho esto? ¿Le ayudarás? Por supuesto. Hay un ingrediente que solo puede encontrarse en Helheim. El guardián del puente de los condenados. Quiero su corazón. Hel... El reino de los muertos, ¿lo conoces? Este no. Es una tierra con un frío inclemente. En ella los fuegos no arden y ni siquiera la magia de los nueve reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. Tengo que volver a casa. Y destapar un pasado que juré no desenterrar. No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado, es tu hijo. Y ahora necesitas a su padre. Esta runa abre el puente a Helheim. Cuando estés allí, no debes cruzar el puente de los condenados bajo ninguna circunstancia. No hay vuelta atrás, ¿entendido? Chico... Gemini. Apresúrate. En el jardín hay un sendero que lleva a mi barca. Úsala. Vuelve a casa a tu pasado. Haz lo que necesites hacer, pero debes traerme el corazón del guardián. Y tu hijo vivirá. Ahora. Freya, la última vez que hablamos estuve... No. Haces muy bien en desconfiar de un dios. No tienes por qué explicarte. A mí no, no por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre. Tenía que ser en Helheim. ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario. Déjame. Como desees. ريblas. No. 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 remain enantiated. Muy bien. No. 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 No, no, no. Ateneo. Sal de mi cabeza. 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 Sal de mi cabeza.